Lo que se pretende con este comité es que los líderes de las comunidades indígenas apoyen y encabecen las brigadas de salud que se llevan a cabo en cada uno de los resguardos pertenecientes en el territorio. Y en este momento estamos realizando una reunión, sería la primera reunión de los comités de salud de la comunidad de Andabú, Playón, Chichiridó, Andabú, Juradó y Maní. Sí, tenemos representantes de cada una de estas comunidades. La idea es que se van a capacitar para manejar los motivos de consulta más frecuentes en una comunidad. Además, estamos realizando el protocolo de atención de una epidemia de escabiosis que presenta en este momento la comunidad. Para las comunidades indígenas es de gran importancia esta iniciativa ya que vienen lugares muy apartados. Hasta de dos días de camino de la cabecera municipal, lo que les impide tener una atención médica. Estas actividades, esto es importante para salud, para comunidades, para esas enfermedades, para que siempre nosotros aprendamos eso para los bienes de la comunidad. Hay enfermedades, muchas clases de enfermedades, los que no conocen cuando uno se aprende, pues entonces nosotros mismos también podemos curar allá el paciente. Uno de los problemas más importantes en estas comunidades son las enfermedades que se presentan en la población infantil. Vamos a trabajar mucho la parte de aseo, el lavado de manos, el lavado, el aseo de los tambos, de las casas, de la ropa, el no contacto con las heces fecales de los animales que muchas veces están por ahí por los sitios de vivienda indígena y cómo responder a tiempo frente a situaciones que se presentan en algunas enfermedades más comunes para que la gente la sepa manejar. La prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables, la buena alimentación y la planificación familiar son algunos de los temas que se tratarán en estos comités.